Muere a los 64 años la periodista y escritora Ernestina Zodi. Falleció debido a las complicaciones de la ruptura de la arteria aorta que sufrió y ocasionaron los dos infartos. Que descanse en paz. Ernestina Zodi. La destacada figura, hermana de la famosa cantante y actriz Thalía Imá. Thalía llegó 10 años después de mi nacimiento, entonces me quitó el lugar y hubo problemas. Pero era la chiquita, entonces para todos era nuestro hombre. A los 64 años de edad había sufrido un primer infarto y por lo cual había sido trasladada a un hospital en la CDMX, donde al llegar fue víctima de un segundo. La noticia de su fallecimiento fue compartida hace unas horas a través de la cuenta oficial de Instagram de Camila Zodi, hija de la escritora y periodista. En la historia se muestra un breve video con una fotografía de Ernestina Zodi en su infancia y la acompaña el siguiente mensaje. Hasta el momento, no hay más información sobre el fallecimiento de Ernestina Zodi. La única persona cercana a Ernestina que se ha pronunciado fue su hija, ya que la hermana menor de la escritora, Thalía, aún no ha escrito nada en sus redes sociales sobre la lamentable muerte de su hermana. ¿Quién fue Ernestina Zodi, hermana de Thalía y madre de la actriz Camila Zodi? Ernestina Zodi Miranda, nació el 24 de julio de 1960, fue una reconocida periodista e historiadora mexicana. Hija de Yolanda Miranda Manch y Ernesto Zodi Payares, criminólogo, Zodi es parte de una familia de figuras públicas, siendo hermana de la actriz Laura Zapata y de la cantante Thalía Zodi. Además, es madre de la actriz y cantante Camila Zodi y de Marina, fruto de su relación con el abogado Fernando González Parra. Zodi estudió Historia del Arte en el Instituto de Cultura Superior y se especializó en Estética y Letras. También es profesora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana y candidata al doctorado en Letras Modernas por la misma institución, con una tesis sobre el mito, la tragedia y el drama en Tistan e Isolda de Richard Wagner. En 2011, durante el funeral de su madre, Zodi contrajo matrimonio con el político Mauricio Camps, aunque la unión terminó dos años después. Este evento personal se suma a la serie de experiencias que han moldeado su vida y carrera.